Fernanda Rodríguez, 760. Fernanda, ¿qué se gana? Una cena con chispa en Patio Burgues en la calle Tejeda. ¿Cómo tiene que hacer para retirar el premio? ¿Va directamente? Se va a Patio Burgues de domingo a jueves y dice, hola, ¿qué tal? Me gané una cena para dos personas y ahí se sienta, se come la mejor hamburguesa de Córdoba. Escuchamos una cosa, Patio Burgues en la calle Tejeda, y ahí lo retiran de jueves a domingo, no lo retiran, se comen la cena. Y mandan fotos, queremos que la gente mande fotos con sus premios. Pero, Coquinha, muchísimos mensajes nos han quedado en el tintero, pedimos disculpas por eso, nos encanta que la gente esté en contacto con nosotros, que lo sigan haciendo como siempre al 351-859-0858, pero, pero lamentablemente estamos llegando al final. Ay, no, chico, pero falta un minuto y medio, no me quiero, no me quiero. Nos quedaron colgadas, ¿cuántas cosas? Un montón de cosas. Para mañana noticia, Argentina lidera el ranking de habilidades técnicas, mañana lo podemos ampliar. Martita Fori, parecido a su papá, Fori, ¿qué dije? Martita Fori. Martita Fori, increíble, parecido a su papá, Ricardo, lo conocí, tuve el gusto, qué personaje ese hombre. Y bueno, nos queda todo, ay, oh. Gabriel Batituta pasó por el quirófano, prótesis. Ay, ¿a dónde le pusieron la prótesis? Mañana les contamos. Bueno, escuchamos una cosa, les deseo todos un feliz martes, que lo terminen con mucho amor, valorando todo lo que tienen a su alrededor, porque la vida es muy cortita, chicos, es un ratito. Miren a su alrededor que a veces descubrimos que tenemos más de lo que imaginábamos. Buena compañía, un vasito de agua, una duchita caliente y una cama. Y pensar que hay gente que no la tiene, así que empecemos a mirar lo que sí tenemos y dejar de buscar y buscar y buscar. Pensemos en lo que tenemos hoy. Y hay gente que no tiene lo que nosotros tenemos. Y yo voy a cerrar con esta frase que me encantó, porque es corta, pero es como que, oh, es la pocha. Y es la pura verdad. Y dice así, la verdad duele una vez, pero la mentira duele para siempre. Qué tema, ¿no? Te mienten y te quedas a llaga clavada para toda la vida, aunque tengas el poder de perdonar. La verdad duele mucho, pero es la verdad. ¿Quién quiere que le mientan? Así que, con esta frase nos vamos. Agradecidos, felices de tener este espacio para comunicarnos con ustedes. Gracias, Flavia Foschessato. ¡Fotanán! Futura reina de la primavera. Gracias, Andy Suárez. Futuro, no sabemos qué. Futuro, ya somos locustores periodistas. Ale Oliva, operazón, operador. Y Cami Tincena en la producción. Los queremos humildemente. Hacemos este programa, carné con Coqui. Gracias, nos vemos mañana. ¡Mierda, colegio! ¡Mierda, colegio! ¡Mierda! ¡Mierda, colegio!